Cuando llora el alma, cuando llora el recuerdo, cuando lloran las guitarras, lloran las voces y clama el amor. Porque el amor, el amor vive en todos los corazones. Y con una canción suplicamos a esa serie de decir, amor, no me dejes solo. No me dejes solo. Y con una canción suplicamos a esa serie de decir, amor, no me dejes solo. Y si has despertado, veo que ya no estás más conmigo. Acuérdate, mi amor, de toda mi entrega, de toda mi pasión. Y hoy que te veo junto a mí, que aún todavía no partes, te quiero decir, escúchame, déme y hazme sentir. No, no te dejes de caer conmigo. Porque sin ti yo me muero. No, no me dejes solo. Mira, 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 como lloro. No, no me dejes solo. Gracias por estar con nosotros. Esta montaña agradece todos sus aplausos. Y que han estado con nosotros durante todos estos seis años. Muchas gracias, público. Gracias.